Música Les decía que el tema de adhesión tiene sus complicaciones y a veces es tomado básicamente como una manera mecánica, ¿de acuerdo? Y como una concatenación de pasos, justamente de mi maestro, el maestro Juan Berastain García, que tuve el placer de, repito, compartir docencia, aprender muchísimo de él. Él justamente me enseñó a mí que el alumno no debe aprender las cosas como algo mecánico, debe sino razonarlas, debe aprenderlas tal cual como deben ser hechas, bajo el aspecto científico, con una buena deducción lógica, además muchas veces. Vamos a hablar, el tema que hoy vamos a presentar no solamente es adhesión, sino cementación adhesiva. Entonces tengo que hablar desde dos aspectos, ¿sí? Desde que pueda yo recibir una restauración, puede ser una restauración cerámica, la cual yo tengo que adherirla a un sustrato, que es el sustrato dentario. Entonces, ¿debo yo propiciar de alguna manera, o tengo que hacer un tratamiento especial, no solamente a la superficie dentaria, la cual va a tener que sufrir la adhesión, sino también tengo que hacer algún tratamiento especial, digamos, a la superficie o a la cara interna, llamémosle en este caso de una carilla o una corona. Vamos a tratarlo de una carilla, ¿de acuerdo? Vamos a tratarlo así, que prácticamente es valedero para cualquier tipo de restauración hecha de cerámica. Teniendo dos frentes, y teniendo en el medio el agente cementante y el adhesivo, vamos a ponerlo así, voy a hablar desde los dos frentes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacerle a la superficie de porcelana, en este caso, para que sea susceptible a sufrir adhesión? ¿Y qué tengo que hacerle a la estructura dentaria para que esta también pueda sufrir adhesión? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo tendría que hablar o mencionar es definitivamente a las porcelanas, a las cerámicas en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una porcelana, estamos hablando de una estructura, y esta estructura presenta, vamos a decirlo así, es una especie de masa. En esta masa nosotros vamos a encontrar una fase vítrea y una fase cristalina. Es decir, una porcelana no es lo mismo que un vidrio. Yo no podría hacer las carillas, por ejemplo, completamente de vidrio. ¿Y por qué no las haría de vidrio? La razón es muy simple, o dos razones fundamentales. La carilla de vidrio sería muy transparente, muy translúcida, ¿no? Y por lo tanto, se vería el color amarillo y la dentina a través de ella, y esto es inaceptable. El otro aspecto por el cual yo no haría una carilla completamente de vidrio es porque no solamente que es traslúcido, sino porque se quebraría con suma facilidad. Por lo tanto, al vidrio tiene que sufrir alguna modificación para que el vidrio deje de llamarse vidrio y pase a llamarse porcelana. ¿Qué es lo que se le agrega a esta fase vítrea, que es vidrio en sí? Se le agregan los cristales de refuerzo. Básicamente, ¿qué cristales? Se le agrega cristales de sílice o cuarzo. ¿De acuerdo? Entonces, un vidrio deja de llamarse vidrio por sí solo, ¿sí? Y pasa a llamarse porcelana cuando a este se le ha agregado un componente, cristales de refuerzo. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente, la composición básica que va a presentar cualquier porcelana son tres. Va a presentar feldespatos, y el feldespato es lo que va a conformar la fase vítrea, un vidrio cualquiera, les repito. Se le va a agregar cristales de refuerzo, y esto va a estar representado por el sílice, también llamado cuarzo. Y va a tener la presencia de caulín. El caulín le va a dar piroplasticidad, es decir, que cuando ingrese al horno, esta piroplasticidad permite que no sufra deformaciones. Es como no se, digo vulgarmente, que no se chorree como una vela ante el calor. ¿De acuerdo? Mantenga la forma más o menos constante en la cual el técnico le ha dado, ¿no? Utilizando tal vez un respaldo metálico, vamos a suponer. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento, ¿qué tenemos? Tenemos una carilla de porcelana que se está fabricando, en la cual el cuarzo no solamente le va a prestar la posibilidad de ya no ser tan frágil como un vidrio, sino que le va a dar cierta opacidad. Es decir, ya no va a ser tan transparente, y de alguna manera va a esconder el sustrato, que en este caso podría ser una dentina, la dentina por sí sola ya es amarilla, va a esconder tal vez el sustrato de un diente tratado endónticamente, que ha tenido pues un sustrato mucho más oscuro, ¿no? Tratando de mimetizar más o menos las posibilidades, vamos a ponerlo así, las posibilidades estéticas que presenta un diente natural. Entonces, ¿en qué momento este vidrio, que es totalmente frágil, que podría fracturarse, se le agrega, ¿hasta qué punto se le agrega los cristales de refuerzo? Se le agrega los cristales de refuerzo hasta que llega a tener las mismas propiedades biomecánicas que presente la estructura dentaria, a la cual va a reemplazar, que en este caso podría ser el esmalte. No solamente en cuanto a su posibilidad de poderse fracturar, es decir, el módulo de elasticidad que presente el esmalte, que dicho sea de paso, es muy frágil. Yo digo, el esmalte es, vamos a ponerlo de esta manera, se quiebra con suma facilidad, es inflexible. Apenas se le agrega una fuerza, una presión, no tiene módulo de elasticidad y rápidamente se podría quebrar. Ese sí es el esmalte y así tiene que ser la porcelana también, ¿de acuerdo? Y tiene otra posibilidad. El módulo de elasticidad bajo. Bajo, así es, ¿no? Se le agrega una presión y rápidamente podría quebrarse. Esa es una posibilidad y esto es lo correcto, así es la posibilidad, así es como está hecho el esmalte y tiene su razón de ser. Otra peculiaridad del esmalte es que es un tejido altamente duro. ¿Qué quiere decir la dureza? Que no se desgasta con suma facilidad, ¿de acuerdo? Pero por debajo del esmalte nosotros encontramos otra estructura que es disímila a la anterior, que discrepe en cuanto a propiedades biomecánicas, tal es el caso de la dentina. Yo diría, mientras que el esmalte es inflexible, es quebradizo, ¿sí? Es duro, ¿de acuerdo? La dentina, ¿cómo es? Mientras que el esmalte es rígido, la dentina es flexible. Y entonces esta unión de algo que en la parte externa es inflexible, es duro, y en la parte subyacente a ella es flexible, le da peculiaridad singular al diente. ¿Cuál es? Es que ante los efectos abrasivos tiene gran resistencia, porque está forrado, vamos a decirlo, ¿de qué? De esmalte. Sin embargo, ante un impacto, la dentina que se encuentra subyacente a ella, se curva elásticamente para poder absorber la energía de impacto. Por lo tanto, es muy resistente ante el roce y también es muy resistente ante el impacto. Esa es la peculiaridad del diente. Entonces, ¿cuál es el mejor sustituto que nosotros podemos encontrar de esmalte? Evidentemente la porcelana. ¿Y cuál es el mejor sustituto que nosotros podemos encontrar de dentina? El mejor sustituto será aquel que tenga propiedades de flexibilidad. Por eso, la resina está más cerca de hacer dentina que hacer esmalte. Por eso es que cuando nosotros colocamos dentro del conducto un poste de base orgánica reforzado con fibra, que se le suele llamar postes fibra de vidrio, estos postes también tienen la peculiaridad de tener módulos de elasticidad similares a la dentina. Es decir, son flexibles. ¿Y nosotros de qué recomponemos el muñón? Lo hacemos de resina. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene características biomecánicas similares a la dentina. ¿Y qué sería lo ideal? Cubrir todo esto con un material que tenga propiedades biomecánicas similares al esmalte, cual es la porcelana. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esto, tenemos que encontrar dos métodos básicos sobre los cuales se hace la porcelana. El primer método es aquel, no sé si alguno de los teleaudientes ha visto cómo se aplica la porcelana en el laboratorio dental. Se aplica de la siguiente manera. Hay un polvito, este polvito que es la porcelana en sí, se le agrega un líquido que es agua bidestilada. ¿De acuerdo? Mire, agua bidestilada. Es un agua que ha pasado a evaporarse, se ha vuelto a condensar hasta que se convierta otra vez en líquido, se le ha vuelto a hacer hervir hasta que se convierta en vapor, se ha vuelto a condensar, ¿no? Y es agua bidestilada pura, realmente pura. ¿Qué agua? Cielo, ni San Mateo, ni nada de estas cosas. Hay que decirlo, no, lo digo por qué, porque a veces hay que entender que no tiene metales pesados, nada. Es agua que es compatible para ser utilizada con la porcelana, que pasa con algunos técnicos, por ejemplo. No, simplemente ese día se les acaba el agua bidestilada y lo que van a hacer simplemente es comprar agua Cielo, agua San Mateo y lo van a mezclar. Evidentemente esto va a ir en deterioro de la porcelana, no va a tener las peculiaridades que debería tener. Esto hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, se forma una masa y esa masa es pincelada. ¿Pincelada sobre qué? Se puede pincelar sobre una cofia metálica y después ingrese y sale del horno. Y esta es nuestra clásica porcelana sobre metal, ¿de acuerdo? Y también tenemos la otra posibilidad, la cuando hacemos, por ejemplo, carillas libres de metal. En estas carillas ya se pincela sobre un yeso refractario, ¿de acuerdo? Que es refractario, que soporta altas temperaturas sin sufrir cambios dimensionales severos, ¿de acuerdo? Entonces se pincela sobre él como si fuera una cofia metálica, se ingresa al horno, después se separa y ya tienes tú que tienes la carilla hecha completamente de porcelana. ¿Eso es lo que estás hablando? ¿Eso es lo que ahora está de moda, las lentes de contacto? Bueno, el lente de contacto es una carilla que es el método mediante el cual se fabrica las porcelanas. ¿De acuerdo? Es un método muy tradicional, siempre se fabricaron así. El otro método mediante el cual se fabrica es el siguiente, bueno, esto de acá es importantísimo. Debemos tener en cuenta que estas carillas de porcelana o coronas de porcelana, si uno desea, que no tienen respaldo metálico, van a ingresar en el horno y van a salir del horno, se le vuelve a aplicar otra capa de porcelana y vuelven a ingresar al horno y vuelven a salir al horno. Bueno, existe pues una ley de la termodinámica que dice que con el calor los cuerpos se dilatan y con el frío se contraen, ¿cierto? Y se dilatan y se contraen evidentemente de acuerdo a la temperatura a la cual van a ser ingresados al horno, pero también se dilatan y se contraen directamente proporcional al grosor de su masa. Quiere decir que si cuando ingresa un cuerpo que tiene diferentes volúmenes de masa, cuando se dilate también va a tener dilataciones totalmente disparejas. ¿Y esto qué va a producir? Que haya fisuras, defectos en la fabricación de la porcelana. Razón por la cual nosotros debemos tallar, y esto es algo que actualmente se trabaja muchísimo, es con guías de silicona, ¿no? Como cabezas de silicona, ¿por qué? Porque queremos medir los grosores de lo que estamos nosotros tallando. Es decir, el desgaste que estemos realizando deben ser grosores parejos. ¿Para qué? Para que la porcelana tenga también grosores parejos. De tal manera que cuando ingresa al horno, se dilate de manera proporcional toda la masa, y también cuando se enfríe, se enfríe de la misma manera. Y esto no genera fisuras, ni grietas, ni posibilidades de después sufrir una debacle catastrófica a la porcelana. ¿De acuerdo? Por eso siempre debemos tallar, sobre todo para porcelana libre de metal, siempre generando grosores uniformes. El otro método mediante el cual nosotros vamos a realizar una porcelana, está basado en un método tradicional, el cual se llama el método de cera perdida. No sé si los teleaudientes están, digamos, o conocen el método. Yo creo que sí. Siempre lo explico de la siguiente manera. Muchos me dicen, no, no conozco el método, o no lo recuerdan, tal vez es la universidad. Yo siempre les digo, ustedes recuerdan, o ustedes han visto, o le han entregado al técnico de repente, un postecito hecho de Duralay. La pregunta es, ¿por qué se lo tenemos que entregar de Duralay? Porque el Duralay es un acrílico totalmente calcinable. Es decir, una vez que se le somete a calor, a extremo calor, este se carboniza, pero no deja restos, no deja residuos. Por eso se habla que es un acrílico de combustión completa, o acrílico totalmente calcinable. Por eso es que para hacer los postes metálicos debemos utilizar Duralay y no otro acrílico. ¿De acuerdo? Pero este método es, ¿cómo es que se transforma esto que yo le entrego al técnico en manera de forma de Duralay? ¿Cómo es que esto se llega a transformar en metal? El método se llama el método de cera perdida. A este postecito de Duralay, lo voy a simplificar, lo voy a hablar de una manera más sencilla, se le une a un bebedero, jito o scrub. Dicho en otras palabras, a un embudo que también está hecho de cera. Se le rodea de un revestimiento y se le agrega calor. Entonces, va a desaparecer tanto la cera como el acrílico de combustión completa, dejando una cavidad dentro de este yeso y por este embudo se le va a llenar metal. Metal fluido que va a ingresar y va a copar este espacio. Cuando todo se enfríe, se retira el revestimiento, se corta el bebedero, jito o scrub y ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene lo que antes era de Duralay, ahora se ha transformado en metal. Este método, es el método de cera perdida, es también una manera actual de poder hacer porcelana. ¿Qué hace? Hoy se le llama sistema EMPRES, ¿no? La porcelana inyectada. Se hace exactamente lo mismo. De repente, se puede encerar totalmente una corona, totalmente hecho de cera. Se le une un bebedero, jito, scrub, un embudo. Se le rodea de un revestimiento. Se le agrega calor. Después de haberse le agregado calor, va a desaparecer la cera dejando una cavidad dentro del yeso. A través de esta cavidad ya no vamos a ingresar metal. ¿Qué vamos a ingresar? Porcelana. Porcelana que se ha calentado y se ha fluidificado, vamos a decirlo así, prensado y hecho al vacío. De tal manera que se obtiene la corona completamente hecha de porcelana. Mientras que la porcelana feldespática, la cual es pincelada, como expliqué el método anterior, que es sobre un troquelo, sobre una cofia metálica, este método de aquí ofrece 450 megapascales, mientras que su predecesor, que es el método de porcelana feldespática pincelada, ofrece, según el más entusiasta de los fabricantes, 110 a 120 megapascales. Quiere decir que estamos hablando de casi cuatro veces más de resistencia. Esto hace que nosotros podamos hacer con este método no solamente coronas completas, podemos hacer incluso puentes hasta de tres piezas, utilizando como pilar la segunda premolar y como póntico la primera premolar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ven? En los gráficos, no sé si ustedes pueden ver aquí cómo se ha encerado, cómo se ha logrado inyectar la porcelana hasta conseguir estas porcelanas monobloque, que están hechas al vacío, no están totalmente compactadas, que le dan gran resistencia estructural. Entonces, ya tenemos por un lado la estructura de la cual yo pretendo, yo pretendo cementar, que en este caso es una porcelana. ¿Sí? Ahora, recordemos que si es porcelana tiene tres características, tiene tres conceptos que debe tener dentro de ella. Debe tener feldespatos, debe tener además sílice o cuarzo y arcilla blanca. De estas voy a resaltar el sílice o cuarzo. Si es porcelana, señores, lo tiene de alguna manera. En el caso de la porcelana inyectada, voy a retroceder la diapositiva, esta tiene disilicato de litio, o sea, sigue teniendo sílice, que está unido al litio, es cierto, porque eso le va a dar mayor resistencia estructural, bajo este concepto, pero sigue teniendo sílice. Eso es importante para la cementación adhesiva. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué importancia tiene. Entonces, vamos a hablar nosotros, en este caso, ahora ya entrando a adhesión, que serían los materiales que yo voy a utilizar para poder unir esta carilla de porcelana, y de repente la estructura dentaria, o esta corona de porcelana, esta in-light, on-light, over-light, lo que ustedes han hecho de porcelana, queremos unirla a la estructura dental. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar agentes resinosos, vamos a utilizar silano, vamos a estudiar adhesivo. Así que, estos tres componentes, básicamente, los vamos a conversar en este momento. Cuando se habla de adhesión total, decimos, y se define así, es el concepto que se define como unión o adhesión a esmalte y a dentina. Y cemento. Para lograrlo hay que elegir primero el tipo de adhesivo a emplear, y está en amarillo por una razón. Generalmente nosotros, y puse aquí en la diapositiva, tenemos este adhesivo todos en su consultorio. Todos, o la gran mayoría, prefiere utilizar este adhesivo de esta marca en particular. Y bueno, es común, la gran mayoría de odontólogos posee este adhesivo. Lo mismo que tal vez podría utilizar otra marca, pero este adhesivo podría ser de quinta generación, que es un solo frasco muchas veces, y los colegas saben que existe la cuarta, sexta, séptima generación, pero no se informan de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Que si existe cuarta generación, y existe, señores, todavía se sigue vendiendo y se trabaja mucho y muy bien con cuarta. También existe la quinta, también existe sexta generación, y también existe una séptima generación. Si es que existen diferentes adhesivos, es porque hay situaciones clínicas en las cuales nosotros debemos usarlas. Y no se trata de tener un solo adhesivo en nuestro consultorio. Por eso es que dice, para lograr hay que elegir el tipo de adhesivo a emplear. No existe solamente quinta generación, existe otras generaciones, y si es que existe en el mercado, es porque hay razones clínicas para usarlas. Para sellar y mantener los mostazes del isosistema dentinopulpar. ¿Qué tenemos que elegir? El tratamiento del Smerlire. ¿Qué es el Smerlire? Es el barrillo dentinario. Habrá situaciones en las que seguramente conviene mantener el barrillo dentinario. Y habrá otras situaciones en las que más bien es conveniente retirar el barrillo dentinario. ¿De acuerdo? Que es una capa dentinaria deformada y tener en cuenta la compatibilidad biológica de las sustancias aplicadas. Entonces, cuando hablamos de adhesión total, y esto quisiera hacer hincapié, porque no sé si alguno de ustedes, creo que a todos los colegas con más de un año de ejercicio profesional les ha pasado. Viene el paciente y nos dice, doctor, ¿podría usted retirarme estas amalgamas? Amalgamas, ¿de acuerdo? Quiero tener restauraciones que sean más estéticas, más agradables. Y muchas veces retiramos las amalgamas. Yo ya no las retiro. Yo trato de convencer al paciente, dejemos las amalgamas allí, mira, las puedo yo pulir, en fin. ¿De acuerdo? Pero no hay que cambiarlas por una resina. Sobre todo porque cuando retiramos amalgamas, retiramos gran cantidad de amalgama. Y sustituirla por resina a veces no es la mejor opción. Y creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, quienes todavía no manejan muy bien la adhesión, de que retiran una gran amalgama, la sustituyen por resina a una amalgama que no dio problemas, que no dolía, que lo único que el malestar que causaba al paciente era que no era agradable estéticamente. Y de repente el paciente nos llama a las, no sé, a dos o tres de la mañana y nos dice, doctor, me está molestando la resina que usted me ha colocado. Con solo respirar siento sensibilidad, ¿de acuerdo? Y todavía podemos sentirnos mal porque me dice, con mi amalgama no me pasaba nada de esto. Y uno se pone a pensar, Dios, pero si he colocado un material, he colocado el adhesivo, he hecho todo lo que es correcto, ¿por qué el paciente tiene sensibilidad? Vamos a tratar justamente este tema. El fracaso y la adhesión en dientes restaurados con distintos adhesivos o sistemas retinosos en dentina vital se manifiesta clínicamente con hipersensibilidad y dolor posoperatorio, que se traduce en sensibilidad al frío, sensibilidad inmediata al frío, mediata también, sensibilidad tardía al frío, sensibilidad al frío y al calor, dolor espontáneo, sensibilidad a la oclusión habitual y por último, sensibilidad tardía a la presión con lesión apical. Quiero que entiendan que desde la A hasta la G es una degeneración. Si el paciente, después yo de haber, supongamos, cementado una incrustación y me dice, doctor, tengo sensibilidad al frío, por favor, quiero que entiendan esto, sobre todo los que estén formándose en el pregrado. Le dicen, ah, déjalo pasar, trata de comer por el otro lado, ya va a pasar. Y piensan que se va a formar dentina terciaria. El adhesivo no va a hacer formar dentina reparatriz. Existe un elemento que para eso es el hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Pero la agresión que causan los adhesivos no van a hacer formar dentina reparatriz. Lo que tenemos que hacer es retirar la restauración y resarcir lo que hemos hecho. Vamos a entender aquí en unas diapositivas más adelante qué es lo que posiblemente haya fracasado. Pero para poder entrar al medio a hablar sobre adhesión, yo tengo que hablar de algunos conceptos. El primero es una clasificación con respecto a los adhesivos, ¿de acuerdo? Y el primero de los adhesivos está dado por una clasificación que estaba por generaciones. Da un poco de miedo, vamos a decirlo así, hablar de generaciones, porque la idea de hablar de generaciones es que, por ejemplo, alguien se compra un celular, dice, de última generación. Sin embargo, pasa seis meses más y opta por comprarse otro celular que dice, esta es, siendo la misma marca, también el celular, es de última generación. La que tenía ya no es de última generación. Por lo tanto, se asume que el nuevo celular que está adquiriendo es mejor que el anterior. ¿De acuerdo? Sin embargo, déjenme decirles que con los adhesivos eso no es cierto. No necesariamente es cierto. Porque si fuera cierto, todos utilizarían los de séptima generación. Y ya no se venderían ni de sexta, ni de quinta, ni de cuarta generación. No es así. Lo que sucede es que cada una de ellas está consignada a una situación clínica específica. Pero uno de los más exitosos es justamente el de cuarta generación. No quiero decir cuántos años tengo yo en la odontología, solo decirles que yo me inicié con cuarta generación. ¿De acuerdo? No lo digas, no lo digas. Sí, tú también vienes de aquella época. Estoy más... Creo que todavía es la tercera. Más canoso que el marco. Pero de cuarta generación aparece con el uso de ácido ortofosfórico. Y eso se lo debemos que en el año 1955, Michael Bonocore añade a todo este protocolo el utilizar qué? El ácido ortofosfórico. Después de utilizar el ácido ortofosfórico sobre esmalte, un tiempo diferenciado sobre la dentina también, ¿se va a eliminar con qué? Se va a eliminar con agua. ¿De acuerdo? ¿Qué se va a eliminar? El barrio dentinario. ¿De acuerdo? Y después vamos a proceder nosotros en cuarta generación. Digo vamos, porque todavía se trabaja con cuarta generación. Se procede a utilizar un primer y después un adhesivo. ¿De acuerdo? Un primer y después un adhesivo. Tiempo después aparece la quinta generación, donde se utiliza ácido, también se elimina el barrio dentinario con agua, por eso está la jeringa triple ahí. Y lo que hicieron el fabricante es unir el primer más el adhesivo en un solo frasco. Y así es como se conoce quinta generación. Es primer más adhesivo. En este momento yo pongo siempre un ejemplo, y se lo pregunto a todas las damas, que es mejor, utilizar shampoo y recondicionador en un solo frasco o utilizarlos por separado. Pero todos me responden exactamente lo mismo. Todas me responden exactamente lo mismo. Que es mucho mejor utilizarlo por separado que cuando vienen juntos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tú haces? Aquí vamos a hacer una raya. Por favor, presten mucha atención. Porque el siguiente sistema de generación es el de sexta generación. Y quiero que vean que ya no tenemos ácido grabador. Ya no hay más ácido grabador. ¿Qué es lo que ha sucedido? Atención. Lo que se ha unido es el ácido. El ácido. El ácido. Ha pasado a incorporarse en el primer frasco. Es decir, en el primer. Yo siempre digo, en sexta generación se dio un paso adelante y uno hacia atrás. Uno hacia atrás porque se volvió al primer y al adhesivo por separado. Sin embargo, ya no se volvió a utilizar ácido. ¿Dónde está el ácido? El ácido está en el frasco del primer. Ahora, es erróneo pensar que se abrió el frasco de cuarta generación que era primer y le incorporaron ahí un chisguete de ácido ortoposólico. No es así. ¿De acuerdo? Lo que se hizo fue utilizar los monómeros que están presentes en el primer y volverlos acidulados. Son monómeros, pero acidulados. ¿De acuerdo? Y en séptima generación, ¿qué es lo que se ha hecho? En el mismo frasco está tanto el ácido como el primer, como el adhesivo. Pero quiero que presten mucha atención. All in one. Todo en uno. ¿De acuerdo? Quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Arriba hemos puesto otra clasificación. Podríamos decir que cuarta y quinta generación son aquellos adhesivos que necesitan un acondicionamiento de ácido previo. Es decir, yo tengo que utilizar ácido ortoposólico. Y después del ácido ortoposólico, ¿qué tengo que hacer? Por eso dice agua. Tengo que lavar. Porque cuando utilice el agua, el agua va a llevarse consigo, ¿qué? El barrio dentinario. Sin embargo, a partir de sexta y séptima generación, no voy a utilizar agua. Simplemente voy a frotar sobre la superficie con el primer, que es un primer que está acidulado para reemplazar el ácido ortoposólico. Y simplemente, ¿qué voy a utilizar? Aire encima de él. Es decir, ya no utilizo agua. Ya no elimino el barrio dentinario. Sino que el barrio dentinario se va a unir, vamos a decirlo así, con este primer. Por lo tanto, ya no estoy trabajando en la eliminación del barrio dentinario, sino en la modificación del barrio dentinario o Smerlaya. ¿Sí? Muy bien. Esto es importantísimo, por favor. Importantísimo para después nosotros saber qué adhesivo es mejor utilizar dependiendo de la situación clínica. Porque habrá situaciones clínicas en las cuales a mí me va a convenir que eliminar el barrio dentinario y habrá otras situaciones clínicas donde a mí me va a convenir más bien que mantener el barrio dentinario modificado por mi primer y mi adhesivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a volverlo a repasar. ¿Sí? Esta es cuarta generación. Hago un grabado ácido diferenciado. Más tiempo en esmalte, menos tiempo en dentina. ¿Y después qué hago? Lago. Y con el agua, al momento de lavar, se va a eliminar el barrio dentinario. Después voy a colocar una capa, una capa de primer y después voy a agregar una capa de adhesivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí tenemos la quinta generación. Lo mismo. Ácido ortofosfórico que voy a utilizar en la superficie. Grabado diferencial. Voy a lavar. Voy a eliminar el barrio dentinario. Y después voy a utilizar, aquí viene, voy a utilizar dos veces este frasco. La primera vez, por favor, traten de pensar que están en cuarta generación. Y la primera vez que lo están utilizando, lo están utilizando como si fuera primer. Y la segunda vez que ustedes van a volver a agregar otra capa más, la están utilizando como qué? Como adhesivo. ¿De acuerdo? Porque si usted solo echa una capa y proceda a fotocurar, no está funcionando la adhesión. No está haciendo lo correcto. ¿De acuerdo? Estos son algunos de las marcas actuales que nosotros tenemos en quinta generación. Esto es una, vamos a decirlo, el doctor Bernardo López me dijo, agrégale esto. Me di el trabajo de buscarlo y presentárselo a ustedes. Porque a veces me llaman y dicen, doctor, he comprado un adhesivo, es cuarta, quinta, sexta, ¿no? Me preguntan. Entonces, aquí lo tienen. Estos son, este es el OptiBond Solo Plus de la casa Care. Acá otro de la casa Visco. El 3M, el Single Bond, que la gran mayoría de ustedes lo conocen. Y esta presentación del Excite F de la Viva Pen, de la Viva Dent, me parece maravillosa. Yo le llamo la presentación Liquid Paper. Una de las maneras por qué no funciona bien la adhesión es que los estudiantes abren el frasco y se dosifican. Lo primero que hay que hacer, señores, es mover el frasco, agitar el frasco para que sus componentes, de alguna manera, se mezclen. Pocos, 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 pocos llegan a hacer esto. Sin embargo, cuando automáticamente a uno le dan esta presentación que tiene la forma Liquid Paper, instintivamente, ¿qué hacemos? Ya lo estamos sacudiendo, ¿no? Otra cosa que sucede es, no sé si a ustedes les ha pasado con esta presentación, sobre todo de la 3M, es que por aquí chorrea, pero escapa una cantidad de adhesivos realmente sorprendente. Y se está volatilizando el solvente, que tiene un papel fundamental en la adhesión, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, con esta tiene la misma manera de aplicarse que un Liquid Paper. Por lo tanto, solo se dosifica lo necesario, déjase apretar y se silla automáticamente. Por lo tanto, no se pierde material y no se volatiliza el solvente. Es una presentación muy buena, ¿de acuerdo? Ojalá que esta presentación la copien las otras casas, ¿no? Aquí tienen más todavía, ¿no? El One Coat Bond SL de la prestigiosa casa Coltene, el Solobond de Boco, el PIC de Ultradent, ¿de acuerdo? El XP Bond de la Densply, ¿de acuerdo? Pasamos a sexta generación. En sexta generación, repito, ¿qué es lo que tenemos otra vez? Volvemos a tener esta presentación de primer y adhesivo. Sin embargo, no hay ácido. ¿Por qué? Porque dentro del primer, los monómeros ya están acidulados, ¿de acuerdo? Son monómeros ácidos. Y simplemente se seca. Aquí ya no se utiliza agua. Por lo tanto, no se elimina el barrio dentinario, ¿no? El barrio dentinario permanece. Solamente que mezclado con todo esto. Hay una modificación del barrio dentinario. Aquí también tienen ustedes algunas marcas, ¿no? Que tenemos aquí en el mercado, ¿de acuerdo? Esta es la manera como se trabaja con sexta generación. Aquí tienen algunas marcas, ¿no? Este es el Adper Solobon, ¿de acuerdo? De la casa 3M. Aquí tenemos el Ad CSE de la Viva Dent, el One Coat SE, Self-Fetching, autogravante o autoadhesivo. Y en fin, ahí están algunas de las marcas. Y tenemos la séptima generación. Un solo frasco. Ahí que está incorporado. Este el ácido, este el primer y este el adhesivo. ¿Y después qué hace? Se seca. Por lo tanto, no se está eliminando. Simplemente se está modificando el barrio dentinario. Aquí tienen algunas marcas, ¿sí? Las que ustedes pueden encontrar en el mercado. ¿Sí? Miren, aquí también vuelve a tener la presentación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero ya es el Ad CSE One F de la Viva Dent. Este es de séptima generación. ¿De acuerdo? Un nuevo superdecesor que vieron que era una de quinta generación. ¿Ya? Vamos a hablar entonces un poquito de cómo se trabaja con estos adhesivos sobre el esmalte y sobre la dentina. Sobre el esmalte. Vamos a ver. En el año 1955 aparece Michael Bonacori, que repito, le da un salto trascendental a lo que significa la adhesión sobre esmalte. Pero cuando hablamos nosotros sobre adhesión sobre esmalte, debemos entender que la superficie debe ser susceptible a sufrir adhesión. ¿Para qué esta suya es susceptible? Debe estar limpia. Debe estar limpia. El hecho de que esté limpia eleva la energía superficial. Vamos a explicar su energía superficial de una manera bien sencilla. Cuando una superficie está limpia, es como una especie de imán. Es decir, está deseando, está deseosa de que algo se adhiera sobre ella. ¿Cómo podemos nosotros obtener, por lo tanto, una mejor adhesión? Aquí está. Se promueve no solo la remoción de película orgánica. O sea, el objetivo de nosotros de tener que utilizar un ácido ortofosfórico es no solamente limpiar la superficie, sino para elevar la energía superficial, sino eliminar el biofilm que está presente en ella. ¿De acuerdo? Que es una película orgánica que cubre el diente. Sino también la remoción de capas superficiales de esmalte que ser eliminadas facilita el grabado de ácido en él. ¿Cómo lo podemos lograr? Aquí tienen los dos mecanismos mediante los cuales se puede lograr. Podemos utilizar este micro-etcher o arenador. Sobre todo es importante para quienes me estén escuchando y hacen bastante ortodoncia y sufren bastante con los brackets. Lo que sucede es que tenemos dos tipos de esmalte. Un esmalte que nosotros hemos desgastado, por ejemplo, cuando hacemos un bisel para colocar una resina, ¿no? Y existe otro esmalte que es el esmalte intacto, que es sobre el cual trabaja nuestro amigo el ortodoncista. Y siempre es susceptible a fracturarse, a salirse, perdón, el bracket. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos elevar la energía superficial. Es decir, podemos hacer una pasta de repente con piedra pomes, pero no utilizar, por favor, la pasta profiláctica, porque este tiene residuos orgánicos. Y lo que yo justamente deseo, ¿qué es? Eliminar la película orgánica. Entonces, fabrico una pasta. ¿Con cómo la fabrico? Un poco de agua, suero puede estar bien, un poco de bicarbonato de sodio, que lo venden en las farmacias, y un poco de, ¿qué? De piedra pomes. Con una pasta profiláctica habré aumentado la energía superficial. Pero sería mejor hacer pequeñas rugosidades. Pero no voy a coger una fresa, eso es desgastar, maltratar el esmalte. ¿Qué podemos utilizar? Esto, ¿no? El microhechel o arenador. Entonces, se debe bombardear una presión de 60 PSI en un gránulo de 50 micras. Aproximadamente debe ser lanzada de 5 a 8 segundos, siendo la distancia entre la boquilla y el diente de 6 a 8 milímetros. Aquí una pequeña acotación, dice 60 PSI. Pero si usted coloca 60 PSI en su unidad, va a destruir su micromotor. Va a malograr su pieza de mano. Entonces, debemos tener una llave que nos permita a nosotros aumentar. Por eso, todos los equipos vienen con un manómetro para que le diga cuánto de presión está saliendo. Transitoriamente, en ese momento que voy a utilizar el arenador, tengo que aumentarlo a 60 PSI. ¿De acuerdo? Después tengo que retornarlo a menos de 40, porque si no, malogra el rotor de mi pieza de mano. Después, ¿qué podemos utilizar? También podemos utilizar esto de acá, que es el ProfiJet, para uso de bicarbonato de sodio, que se puede utilizar 5 segundos, luego usted lava y seca. Y le aseguro a nuestro amigo el ortodoncista que va a tener mejores estándares de adhesión de sus brackets en esta superficie de esmalte. Pero, ¿cuándo, repito, pega un gran salto a la adhesión? Uno de los que más colaboró en esto fue Michael Bonocuore, en el año 1955. Mire, que en aquella época se pensaba que utilizar el ácido ortofosfórico al 85% era lo ideal. Hombre, ya cambió todo esto de acá. Sin embargo, el aporte de Michael Bonocuore está peregne. Utilizar ácido sobre la superficie del esmalte. ¿Ya? ¿Para qué lo hacemos? Básicamente, para eliminar esta capa de biofilm que está presente, para elevar así su energía superficial y hacer pequeñas microretenciones. ¿Y en qué está inspirado el trabajo de Michael Bonocuore? Cuenta, la leyenda, vamos a decirlo así, que Michael Bonocuore estaba caminando por la playa y pasó cerca a un astillero. Un astillero es un lugar donde se fabrica barcos. Y vio que unas inmensas placas metálicas estaban siendo revestidas, vamos, estaban siendo grabadas con ácido. Y él pregunta, ¿por qué están grabando? ¿Por qué están utilizando ácido sobre estas placas metálicas? La respuesta es, si nosotros utilizamos ácido sobre esta superficie, este ácido va a ser microretenciones, perforaciones. Después nosotros vamos a eliminar el ácido y vamos a colocar una capa de pintura. La capa de pintura va a ingresar en estas microperforaciones, en estos microsuzgos, va a interdigitarse y de tal manera no se va a poder desprender fácilmente. ¿De acuerdo? Inspirado en esto, Michael Bonocuore dice, ¿por qué entonces no podemos hacer un grabado ácido sobre el esmalte? Hacer pequeñas microretenciones sobre ella y sobre la pincelar, ¿qué? Un adhesivo. El adhesivo se va a interdigitar en estas microretenciones de tal manera que puede haber unos buenos estándares de adhesión. Y así es como pega un gran salto en la odontología adhesiva, gracias a Michael Bonocuore. Entonces, ¿qué se utilizó? Se ha utilizado ácido fosfórico, maleico, cítrico, en fin. ¿Y qué pasa con este ácido ortofosfórico? Es un gel que está espesado por sílica o polímeros solubles de oxido de silicio. Actualmente la tendencia es utilizar ácidos tixotrópicos. ¿Por qué el tixotropismo? Porque no es el mismo tiempo que nosotros debemos trabajar sobre el esmalte que sobre la dentina. Entonces, necesita el tixotropismo para que solamente quede circundada a lo que primero quiero yo grabar y después incorporar ella para la dentina. ¿De acuerdo? No sé si alguno de ustedes conoce este ácido, que es el de la 3M. Cuando uno lo compra, uno dice, pero este no tiene tanto tixotropismo. Vamos a decirlo, es muy fluido. Los odontólogos tenemos nuestro propio éxito. Solemos decir, es muy chirre, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si esto pasa en otras latitudes, pero el odontólogo tiene su propio vocabulario muchas veces. Bueno, este ácido no es un mal ácido. Y a veces, y hay circunstancias clínicas en las que conviene que sea muy fluido el ácido. ¿Qué circunstancia clínica? Por ejemplo, yo cuando quiero colocar sellante de fosas y fisuras, si yo coloco un ácido ortofosfórico convencional con bastante tixotropismo, no esté debido a, vamos a decirlo, a que no es fluida, a lo espeso que está pesado por sílicas, no va a poder ingresar al fondo de la fisura. Sin embargo, esta que es mucho más fluida, va a ingresar y voy a poder hacer un grabado y por lo tanto va a adherirse mejor mi sellante de fosas y fisuras. ¿De acuerdo? Estas soluciones, por lo tanto, más líquidas, están consignadas justamente para este propósito. Y sobre el esmalte intacto, repito, hay que nosotros aumentar la energía superficial. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eliminando el biofilm. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo utilizar todo lo anteriormente dicho, y también tengo que utilizar el ácido ortofosfórico. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos del acondicionamiento ácido son elevar la energía superficial, ¿de acuerdo? Desminuir, disolver la matriz orgánica del esmalte, creando microporos, microsurcos, por donde el adhesivo va a poder penetrar, va a poder infiltrarse, y por lo tanto va a poder hacer un efecto, digamos, micromecánico de adhesión. ¿De acuerdo? A esto, ¿qué se llama? El efecto geométrico. ¿De acuerdo? Quisiera que presten mucha atención a este gráfico, no sé si mi puntero permite mostrar los diferentes tipos de grabado que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? ¿Sí se ve? Maravilloso. A esto pasa, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Alguna vez lo escuché a algún alumno, y creo que a todos se nos ha ocurrido esto, ¿no? De que colocamos una resina, y de repente la resina fracasa, se desprende. ¿De acuerdo? Y dicen, bueno, algo está fallando, en algo he fallado, y a veces los estudiantes tratan de hacer su propia teoría. Dicen, ah, la teoría dice que yo tengo que hacer un grabado ácido de, qué sé yo, 25 segundos o 30 segundos. No, pues yo le lanzo 60 segundos. Total, si yo utilizo 60 segundos, piensa el alumno, ya que con 25 segundos yo he hecho surcos de determinada profundidad, donde se va a poder interdigitar el adhesivo, si yo utilizo 60, entonces se duplica de repente la profundidad del surco, y por lo tanto vamos a poder nosotros adherirnos mejor. Esto no va a pasar. Y más bien, todo lo contrario, vamos a obtener surcos de menor calidad y de menor profundidad. ¿Por qué? Porque utilizando de repente 60 segundos, quiero que vean aquí, cómo es que está ingresando, cómo es que el ácido ha ingresado y ha fabricado estos surcos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo, si yo, me excedo con el tiempo del uso del ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no va a ingresar más al fondo. Lo que va a hacer es comenzarse estas pequeñas lomas a ser consumidas por el ácido. Por lo tanto, va a disminuir más bien la profundidad de los surcos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos buscar es un patrón de grabado ideal. ¿Cuáles son? Dichos patrones grabados, el 1 y el 2, generan microporos o microsurcos que miden de 10 a 25 micrómetros. Esto es ideal. Sin embargo, cuando nosotros encontramos el tipo de patrón 3, donde la superficie ya más bien ha sido borrada, se ha disminuido, miren, observen ustedes la calidad de la superficie del esmalte. Muy pobre. No permite una buena adhesión. Por lo tanto, quiero que entiendan, ya esto ha sido estandarizado. Ya, vamos a decirlo así, se han hecho todos los trabajos de investigación y por lo tanto, se sabe cuánto debe ser el tiempo de grabado. No debemos excedernos en esto. Porque muy por el contrario, vamos a obtener una pobre o peor adhesión. ¿De acuerdo? Sin embargo, siempre digo, la adhesión en esmalte no es buena. Es excelente la adhesión en esmalte. Sin embargo, la adhesión en dentina siempre ha sido un problema. Un reto para el odontólogo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque grabar esmalte es muy fácil porque se puede elevar mucho la energía superficial, se puede hacer adhesión sobre ella, es liso, no tiene sustancias orgánicas, no tiene terminaciones nerviosas, por lo tanto, no da sensibilidad a ser grabado sobre esmalte. Es muy buena, se adhiere muy bien ahí la resina. ¿Pero qué es lo que, dónde está el problema? En la adhesión a dentina. ¿Y por qué es un problema la adhesión a dentina? Porque mientras el esmalte tiene 1% de elementos orgánicos, 4% de volumen total de agua, ¿de acuerdo? La dentina no, tiene 70% de elementos inorgánicos, de 19 a 21% de elementos orgánicos. Y recuerde que cuanto más orgánico, es mucho más difícil hacer adhesión. Porque sobre justamente la capa de esmalte hemos tratado de eliminar el biofilm, que era una capa orgánica. Pero la dentina ya es orgánica. Tiene 10% de agua, demasiada agua. Además, la estructuración de dentina es variable, depende de la zona específica. Y es cierto, la dentina superficial no es lo mismo que la dentina media y no es lo mismo que la dentina profunda. No es lo mismo una dentina careada, no es lo mismo una dentina reparatriz. Es un reto hacer adhesión sobre dentina. ¿De acuerdo? Entonces, el uso del ácido ortofosfórico sobre la dentina pretende lo siguiente. Esto es un trabajo de Pache y Carvalho, que desde el año 1997 nos dice en qué se base el uso de la dentina. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer cuando hacemos un grabado sobre dentina? Primero, incrementa la permeabilidad transdentinal. Miren lo que está diciendo. Dice que aumenta la permeabilidad, es decir, que propicia que la dentina sea susceptible a que algo ingrese a través de ella, sea permeable. La otra es que remueve la capa de barrio dentinario. Repito, cuando usted utiliza ácido, elimina el barrio dentinario. No se queda presente, se elimina, desaparece. Y el hecho de eliminar el barrio dentinario también va a hacer que desobture usted los túbulos dentinarios. ¿De acuerdo? Elimine el contenido mineral de la dentina intertubular a una profundidad de 2 o 7 micrómetros. Expone una armación microporosa de fibras colágenas. Desaparece la estructura, vamos a decirlo así, inorgánica, dejando en agua flotando una cantidad de fibras colágenas. ¿De acuerdo? Y todo esto va a servir ¿para qué? Para hacer adhesión. Vamos a entender. Existen dos mecanismos mediante el cual se propicia o se fabrica adhesión sobre dentina. El primero de ellos es la formación de una capa híbrida. Y el segundo es la formación ¿de qué? de tags. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros hemos utilizado y aquí atención al gráfico, por favor, cuando nosotros hemos utilizado ácido ortofosfórico sobre la superficie de dentina, encontramos nosotros esta zona para sufrir adhesión. Encontramos bastante dentina peritubular. Ven que están rodeando a los conductos y encontramos una dentina intertubular que es la que se encuentra entre túbulo dentinario y túbulo dentinario. Ahora bien, hemos dicho que existen dos mecanismos para hacer adhesión sobre dentina. La primera es la formación de una capa híbrida. ¿Qué es una capa híbrida? Recuerdan que al momento de utilizar nosotros el ácido ortofosfórico, este va a desaparecer sustancia inorgánica dejando unas fibras colágenas flotando en agua. Muy bien, el adhesivo va a ingresar por debajo de las fibras colágenas. Algo así como la salsa ingresa en unos tallarines. ¿De acuerdo? Se incorpora por debajo de ella y al momento que nosotros fotocuramos esta se solidifica entrelazándose, interdigitándose sobre las fibras colágenas y esto ¿qué produce? Adhesión. Resistencia por ser traccionada. El otro mecanismo por el cual se forma adhesión es la formación de TACs. Es decir, estas resinas a manera de una especie también de fideo se van a introducir dentro de cada túbulo dentinario. Esta interdigitación dentro de los tubos dentinario ¿qué propicia? Una buena adhesión. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace el ácido ortofosfórico? Abre los tubos dentinarios para que se formen los TACs. ¿Qué más hace el ácido ortofosfórico? Elimina tejido inorgánico exponiendo fibras colágenas para que después se interdigite esta con el adhesivo y forme ¿qué? La capa híbrida. Repito, los dos mecanismos mediante el cual se propicia adhesión es la formación de capa híbrida y la formación de TACs. Ese debe ser nuestro objetivo utilizando ¿qué? Un ácido ortofosfórico. ¿De acuerdo? Y entonces, quiero que vean el gráfico. Aquí está, puede ser una porcelana, un cerómero, una resina. Debajo del que hay está el adhesivo como pueden ustedes observar. Por debajo del que hay una capa híbrida y por debajo de esta, a manera como le digo de unas interdigitaciones que pueden tener dentro de los tubos dentinarios está la formación de TACs. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que entiendan que la manera en cual estoy llevando la pequeña ponencia es la siguiente. Dar un conjunto de conocimientos que muchas veces parecen que están inconectos, pero que cuando nosotros lleguemos a la parte de adhesión vamos a conectar todos estos conocimientos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta este momento ¿qué tenemos? Las porcelanas, ¿de acuerdo? Que tienen sílice en su presencia dentro de ellas, ¿de acuerdo? Sílice o cuarzo que les da una gran resistencia estructural y el sílice o cuarzo va a jugar un papel importante en la adhesión. Tenemos adhesivos dados por generaciones y cada generación busca un determinado o son utilizados para una determinada situación clínica y más o menos entrando a esta la situación clínica debemos entender que tenemos sustratos. Un sustrato que es el esmalte y otro que es la dentina. Pero les decía en un primer momento que la dentina no es la misma en cualquier lugar. Cuando nosotros hablamos de una dentina media o una dentina superficial estamos hablando de lo siguiente que existen pocos túbulos dentinarios abiertos muy pocos mire obsérvelos aquí compárenlos con el último gráfico aquí existen muy pocos y que entre túbulo y túbulo más bien hay una gran cantidad de ¿qué? de dentina intertubular. Entonces la idea es la siguiente que si estoy en una capa superficial posiblemente mi mejor mecanismo de adhesión ¿cuál sería? la formación de una capa híbrida ya que tengo ¿qué? bastante ¿qué? dentina intertubular y al tener pocos túbulos dentinarios abiertos entonces voy a hacer poca adhesión mediante TAX ¿de acuerdo? Sin embargo la situación cambia radicalmente en una dentina profunda en una zona profunda yo más bien tengo una gran cantidad de túbulos dentinarios abiertos pero inmensas una gran cantidad y esta gran cantidad además va a presentar unos túbulos dentinarios abiertos pero de gran diámetro por favor no olvidar eso de gran diámetro ¿si? que intuplique el diámetro que nosotros vamos a tener en una dentina en una dentina superficial pero también hay una gran cantidad de túbulos dentinarios y por lo tanto hay poca dentina intertubular entonces parece lógico mientras que arriba yo haría más capa híbrida que formación de TAX en una dentina profunda uno pensaría haré más TAX que capa híbrida y de repente de alguna manera yo podría compensar la adhesión parece una buena idea pero vamos a ver qué sucede más adelante ¿de acuerdo? hemos dicho que hasta la cuarta y quinta generación nosotros estamos hablando de adhesivos de adhesivos que trabajan con la eliminación del barrio dentinario y a partir de sexta y séptima generación con adhesivos que modifican el barrio dentinario está presente en la superficie pero esto del barrio dentinario hay que entenderlo ¿de acuerdo? ¿qué es el barrio dentinario? ¿de acuerdo? siempre que se manipula el esmalte o la dentina se crea una camada de debris de corte ¿ya? denominada smear layer o barrio dentinario o barro dentinario que tiene un espesor de 0,5 a 5 micrómetros según el instrumento empleado de corte y esto es importante entender según el instrumento empleado de corte mientras nosotros tenemos aquí abajo por favor atención a las fresas tenemos unas fresas de carburo tenemos también otras fresas que son de de diamante ¿y qué es lo que ocurre? mientras que el de carburo corta tijeretazo vamos a decirlo así corta el otro no corta desgasta tejido por lo tanto ¿quién genera más barrillo? evidentemente estas de aquí quienes desgastan quienes es como si usted cortara de repente con un cincelo con algo y van a salir pues trozos mientras que cuando usted desgastara con una lija va a generar un polvillo ¿no es cierto? exactamente eso es lo que sucede entonces ¿qué hay en el smear layer? ¿qué hay en el barrio dentinario? y esto es importante entenderlo ¿de acuerdo? ¿por qué? ¿convendrá mantenerlo? ¿convendrá más bien eliminarlo? vamos a ver en todo caso qué es lo que tiene hay esmalte pulverizado hasta ahí no pasa nada apatita colágeno sano colágeno degradado corteoglicáneos glucosaminos microorganismos por favor bastante atención mire observe esto aquí ¿de acuerdo? microorganismos bacterias fragmentos de diamante y carburo evidentemente para dentina nosotros debemos tratar de utilizar fresas que corten a tijeretazo y no que corten por desgaste ¿de acuerdo? porque las de desgaste van a generar ¿qué? más barrio dentinario entonces pero quiero que observen el gráfico aquí este es el SL esmerlayer o barrio dentinario pero quiero que vean cómo están los esmerplags ¿qué son los esmerplags? son tapones son una especie de corcho ¿de acuerdo? que están fabricados del mismo esmerlayer pero que se introducen dentro del túbulo dentinario ¿de acuerdo? entonces debemos pensar ¿conviene eliminar o no el barrio dentinario? porque al momento de eliminar el barrio dentinario también voy a eliminar ¿qué? el esmerplag que es una especie de tapón ¿será bueno mantener este tapón? ¿será bueno eliminarlo? vamos a ver existen dos posiciones antagónicas cuando se estudia esto de que si debemos eliminarla o debemos dejarla mientras la capa de tritocentina puede funcionar como un área de depósito de microorganismos da la idea de que debemos eliminarlo porque no queremos dejar microorganismos ¿no? que pueden tener acceso directo a la pulpa causando injurias o sea podrían ingresar las bacterias si es que la vamos a dejar allí ¿de acuerdo? la otra situación también sería doctor pero de repente no ingresan ¿no es cierto? porque el túbulo está cerrado ¿por qué? por el esmerplag que está cerrando el túbulo dentinario bueno pero tal vez no ingresen la bacteria pero podrían ingresar sustancias fabricadas por las bacterias sustancias toxinas y esto podría perjudicar también a la pulpa o podría ser más bien que dejando nosotros este barrio dentinario que está taponeando el conducto por lo tanto podría estar funcionando como una barrera de protección como una especie de fondo cavitario ¿no? que reduce por lo tanto cierta efectividad a la permeabilidad es decir que no permite que ingresen y salgan sustancias de la dentina y protegerla por lo tanto de los estímulos dentinario porque ¿cuál es el problema? y esto recuerden ustedes que hace un momento atrás lo mencioné que usted retira una gran amalgama la cambia por una resina después que encontramos sensibilidad ¿por qué? porque usted abrió utilizando el ácido ortofosfórico los túbulos dentinarios y al momento de abrir ¿qué? va a haber un pasaje de líquidos y por lo tanto una excitación nerviosa entonces tal vez la perspectiva sería dejar más bien el smear layer que funciona como una especie de tapón para evitar que haya esta perfusión este movimiento de líquidos a través del túbulo dentinario que a la larga provoca sensibilidad entonces aquí está no sé si ustedes están relacionados con esto un poco de la literatura de Hamlet que dice ¿no? ser o no ser ¿no? aquí eliminar o no eliminar esa es la pregunta ¿no? entonces debemos recordar y esto pertenece a Bramston y Johnston que es la teoría hidrodinámica del dolor dentinario debemos recordar que el complejo dentino-fluor trabaja como una bomba aspirante e impelente por eso aquí tenemos una una este una jeringa ¿no? en el momento en que los túbulos son cortados la dentina entra en capacidad de drenar el flujo interno hasta 10 veces por día ¿qué es lo que nos está diciendo? que cuando nosotros eliminamos el barrio dentinario eliminamos el smear plaque que es una especie de tapón dentro del túbulo dentinario ¿qué es lo que ocurre? que va a pasar bastante 10 veces más cantidad de líquido ¿y qué hay dentro del conducto? una prolongación nerviosa y eso es lo que causa dolor por lo tanto hay quienes dicen hay que eliminar el barrio dentinario y hay otros que dicen no hay que dejarlo porque dejándolo ahí estamos evitando que pase este trasundar este movimiento de líquidos a través del conducto y estamos evitando la sensibilidad ¿de acuerdo? pos la sensibilidad pos adhesión entonces existe cuatro corrientes desarrolladas para lograr la adhesión una de ellas es el acondicionamiento total o simultáneo tanto el esmalte como el de la dentina ¿y qué es lo que nosotros tenemos? yo siempre digo que el gold estándar de los adhesivos es el de cuarta generación ¿y por qué es el gold estándar? porque es el que mejora ha propiciado mejores mecanismos de adhesión ¿pero cómo es que funciona esto? ¿no? vamos a hablar así como en el año 1955 Michael Bonocore de alguna manera pega el gran salto para la adhesión en esmalte en el año 1978 y 79 más o menos Nakabayashi colaboradores nos dicen que también debemos nosotros hacer el grabado ácido en dentina ¿de acuerdo? recordemos que con el grabado ácido vamos a tener que eliminar ¿qué? el esmerlayer y el esmerplag es lo que se hace en cuarta y en quinta generación pero el de cuarta y quinta generación son los que han demostrado tener mayores valores de adhesión ¿dónde está el éxito de esta cuarta o quinta generación? debemos recordar que el primer mecanismo de adhesión que nosotros vamos a encontrar es justamente que al eliminar nosotros el barrio dentinario vamos a exponer una armazón de fibras colágenas que entre ellas se va a interdigitar el adhesivo formando algo que ahora ya no va a ser solamente fibras colágenas o adhesivo va a ser algo híbrido entre los dos y ese es el nombre ¿de qué? de la capa híbrida ¿de acuerdo? la capa híbrida de Nakabayasi responsable de la adhesión micromecánica de la resina dentina el segundo mecanismo es justamente la formación ¿de qué? de TAGS entonces entonces Gruberts y colaboradores en el año 95 y 94 colocaron colagenasa es decir eliminaron todo el colágen y también encontraron estándares de adhesión es decir ya no dependieron de la capa híbrida ¿y cómo es que lograron la adhesión? ¿o cómo es que ellos explican la adhesión? por la formación de TAGS repito existe dos mecanismos mediante el cual se obtiene adhesión en dentina ¿cuáles son? la formación de TAGS por un lado y la otra la formación de una capa híbrida entonces ¿cómo funcionan los adhesivos de cuarta o quinta generación? perdón los de cuarta generación recordemos que después de utilizar el ácido como están viendo aquí vamos tenemos dos frascos en un frasco que hay está el primer y en el otro que hay está el adhesivo pero ¿qué exactamente qué hay dentro del primer? dentro del primer señores hay un monómero un monómero que es hidrofílico ¿de acuerdo? es decir tiene busca el agua tiene tendencia al agua pero ¿qué más hay o qué más está presente en el primer? está presente el solvente ¿de acuerdo? está presente el alcohol está presente la acetona y entonces lo que debemos hacer primero es agitar el frasco con un microbus sacar un poco de este primer y lo comenzamos a frotar sobre la superficie que previamente ha sufrido grabado ácido ¿qué es lo que va a suceder? va a salir vamos a ponerlo como a ver algo mucho más ameno vamos a darle vida a esto pues sale el monómero hidrofílico y le pregunta a una fibra colágena oye ¿has visto agua? ¿y por qué le pregunta por agua? porque él es hidrofílico está buscando agua pero ¿qué es lo que sucede? como en el mismo frasco está presente el alcohol o la acetona ¿qué hace el alcohol o la acetona? desaparece el agua por lo tanto avanza el monómero buscando agua pero frente a él desaparece en sus narices desaparece ¿quién? el agua ¿y por qué desaparece? porque lo está volatilizando el alcohol o lo está volatilizando ¿de acuerdo? el solvente ¿qué es lo que sucede? que mediante este mecanismo buscando agua se va metiendo se va introduciendo en busca del agua que no encuentra porque se va evaporando se va introduciendo ¿dentro de qué? dentro de todas estas fibras colágenas de la misma manera se va introduciendo ¿dentro de quién? dentro del túbulo dentinario ¿buscando qué? buscando agua para que esto sea posible ¿qué es lo que tiene que hacer el operador? fácil tiene que frotar exhaustivamente y segundo tiene que darle tiempo no puede inmediatamente fotocurar ¿por qué? porque apenas está tratando de ingresar y ya lo están fotocurando ¿de acuerdo? no puede ingresar así dentro del túbulo dentinario pues ¿no? lo segundo debe por favor entender que el solvente no tiene por qué desaparecer de su dispositivo si él deja abierto el solvente 10 minutos rápidamente el alcohol desaparece desaparece la acetona y lo que él estaría aplicando serían monómeros nada más sin solvente sin alcohol no va por el agua por lo tanto no ingresa dentro del túbulo dentinario ni tampoco dentro de qué dentro de este armazón de fibras colágenas ¿me entiende? esa es la razón por la cual a mí me parece maravilloso les decía esta presentación tipo liquid paper la cual evita que el solvente desaparezca la recomendación para mí sería por ejemplo a mis alumnos siempre agite el frasco porque por gradiente el solvente va a estar en la parte más superficial y en la parte más profunda del dispensador que los monómeros y si él introduce pues lo único que está sacando es solvente no está sacando monómeros tiene que agitar mezclar todos los componentes segundo nunca debe permitir que el solvente desaparezca de su frasco por lo tanto no compre presentaciones que tienen 6, 8 gramos ¿por qué? porque los últimos gramos que él está utilizando ya no tiene solvente por lo tanto no va a obtener buenos estándares de adhesión ¿de acuerdo? ahora él justamente echa un poco de aire ¿por qué libera un poco de aire? porque con el aire va a volatilizar más y al volatilizar más ¿qué produce? va que puede ingresar mejor el monómero hidrofílico que está buscando agua ¿de acuerdo? ahora ¿qué hay en el segundo frasco? está la resina hidrofílica es decir esta es resina es resina solo que sin carga y esta resina va a ingresar ¿y qué hay en este segundo frasco? también hay un monómero pero este monómero ya no es hidrofílico es hidrofóbico es decir baja ingresa a la superficie y le pregunta una fibra colágena ¿pero por quién le pregunta? ya no le pregunta por agua sino pregunta por quién pregunta por el primer monómero que estuvo el monómero hidrofílico y va en casa de él va en busca de él y cuando lo encuentra ¿qué hace? se une a él y la cadena de monómeros ¿qué forma? un polímero ¿y ese polímero qué es? es el TAG que ingresó dentro del túbulo dentinal por lo tanto ¿qué necesito? también necesito tiempo tengo que frotarlo exhaustivamente y esperar 30 segundos más ¿qué estoy esperando? que el primer monómero sea atrapado por el segundo monómero por el monómero hidrofugo le dé caza lo puede acoger oye y eso es maravilloso ¿y por qué? porque ese monómero si queda libre y no es unido al segundo monómero este primer monómero el hidrofílico es irritante es irritante por eso tiene que ser unido al segundo monómero por eso es que muchas veces cuando utilizan estos adhesivos de mala manera ¿de acuerdo? un tiempo hacen una apertura cambal no hay pulpa y lo peor es que necrosa la pulpa muchas veces sin dar ningún tipo de sintomatología ¿de acuerdo? necrosa la pulpa de esa manera ¿ven? ¿y qué hace? la función de la molécula bifuncional es unirse a un lado del diente preparado por otro y al adhesivo el imprimador se unirá a la malla de colacna formando una unión física micromecánica la formación de trajes a través de túbulos dentinarios abiertos y las conexiones intertubulares ¿de acuerdo? ¿qué hace la acetona? volatiliza al agua ¿y para qué la volatiliza? para que pueda ingresar de esta manera que el segundo el segundo perdón puede ingresar de esta manera el primer monómero y después el segundo monómero dando casa al primer monómero ¿no? ¿dónde está el segundo monómero? en este adhesivo o resina fluida ¿de acuerdo? que ven casa en busca del primer monómero ¿de acuerdo? pero esto es hasta cuarta y quinta generación la cotación de quinta generación por favor para manejarla de mejor manera es no utilice una sola capa porque solo estará utilizando el primer vuelva a agitar el frasco y eche una segunda capa libere una segunda capa y esta segunda capa va a funcionar como adhesivo ¿de acuerdo? por lo tanto hoy los fabricantes recomiendan que estando en quinta generación a pesar que es un solo frasco tiene usted que utilizar de dos a tres capas ¿pero qué pasa con sexta generación? ¿qué hemos dicho nosotros? perdón ¿qué hemos dicho nosotros? que el colt estándar de los adhesivos es el esmalte es allí donde generan la mejor adhesión ¿de acuerdo? sin embargo la sexta generación o sistemas autogravantes ¿qué quiere decir autogravantes? que ya no se utiliza un ácido ortofosfórico sino que simplemente dentro del primer los primers vamos a ponerlo así de una manera más gráfica para que usted lo pueda entender es como si a cada monómero se le hubiera dado un casquito un casco y este casco está totalmente acidulado ¿de acuerdo? está totalmente acidulado y entonces con el casco allí trata de ingresar se profundiza dentro dentro de la del tejido haciendo las veces de lo que hacía el ácido ortofosfórico es decir tratando de introducirse ahí en una especie de surcos que el mismo va fabricando ¿de acuerdo? pero para poder entender esto quisiera recordar algo que nuestra teleaudiencia va a recordar de sus estudios básicos que es la escala de pH y pOH ¿de acuerdo? ¿qué pasa con una sustancia? ¿cuándo decimos que una sustancia es ácida? decimos que una sustancia es ácida cuando presenta gran cantidad de hidrogeniones entonces vamos a imaginarnos nosotros a una sustancia X ¿de acuerdo? y que tiene una gran cantidad de hidrógenos que está queriendo donar que está queriendo dar ¿de acuerdo? ¿qué es una sustancia alcalina? es todo lo contrario es una sustancia que lejos de tener hidrogeniones tiene oxidrilos o H's que le está sobrando y está con deseos de poderlo donar de dárselos a alguien entonces cuando nosotros tenemos una sustancia ácida y la unimos a una sustancia alcalina la sustancia ácida le va a dar un hidrógeno y la sustancia alcalina le va a dar un oxidrilo un OH ¿qué se va a generar? H más el OH H2O agua y de esta manera ¿qué va a suceder? se va a tamponificar se va a neutralizar la sustancia ¿estamos de acuerdo? pues bien vamos a ver qué es lo que pasa cuando tengo una sustancia ácida y la coloco sobre la estructura dentaria llega esta sustancia ácida que quiere liberar que quiere dar hidrogeniones y bueno ¿qué hace la sustancia inorgánica? no tiene agua no tiene oxidrilos que darle ¿qué es lo que le da? fosfato ¿qué le da? calcio entonces vamos a ponerlo así se arranca la sustancia de sí misma se arranca un pedazo de calcio y se lo da a esta sustancia ácida ¿qué hace la sustancia ácida? le dará un hidrogenión ¿y qué es lo que se va a formar? este hidrogenión más un fosfato o más un calcio va a generar unas sustancias vamos a decir unas sales en la superficie eso es lo que se va a generar ¿de acuerdo? unas sales en la superficie sobre la cual yo esté haciendo el grabado ácido pero recuerde esto en cuarta y quinta generación estas sales eran barridas eran eliminadas sin embargo estas sales ahora que estamos trabajando en sexta o en séptima generación van a estar presentes allí van a quedarse ¿será bueno que estas sales queden allí? ¿será ideal de repente si yo más adelante quiero utilizar algún cemento adhesivo? déjenme decirles que no es incompatible muchas veces utilizar sexta o séptima generación para propiciar adhesión porque estas sales no propician por lo tanto una buena adhesión con el agente cementante ¿de acuerdo? pero ¿qué es lo que sucede? hemos dicho nosotros que para que haya una buena adhesión sobre esmalte yo debo eliminar eliminar el biofilm y todas estas sustancias todas estas sales que se están generando fruto de utilizar sobre una sustancia inorgánica que tiene calcio y fosfato una sustancia ácida se van a formar estas sales dado por el hidrógeno que está donando la sustancia ácida y el fosfato o calcio que está donando la superficie que se está arrancando de sí misma y al momento de arrancarse un calcio y un fosfato genera justamente estas micro surcos o micro perforaciones ¿de acuerdo? pero ¿qué es lo que ocurre en sexta o séptima generación? no lavamos es decir estas sales quedan presentes en la superficie del esmalte y por lo tanto ¿qué pasa? que no hay buena adhesión en esmalte utilizando sexta o séptima generación entonces la penetración del esmalte es muy autolimitada con estos productos ya que como el primer no se lava sino que solo se le echa aire de acuerdo solo se seca con aire altas concentraciones de ion y calcio solubilizados les decía estas sales que se forman de unir un hidrógeno con el calcio y el fosfato que trata de alcalinizar la superficie proviene de los cristales hidroxapatita que han precipitado en una fosa acuosa del primer alcalinizándolo a la parte ácida de la molécula inhibiendo la función autogravante ¿y qué es lo que sucede? querer hacer adhesión sobre esta superficie con estas sales presentes no propicia buena adhesión entonces mire observe por favor los gráficos ¿cómo se genera esta superficie utilizando ácido ortofosfórico en la superficie del esmalte? mire hermosa sin embargo mire lo que genera un autocondicionante o autogravante estas sales esta superficie no es susceptible para sufrir buena adhesión ¿y qué es lo que sucede? que si nosotros tenemos una carilla supongamos va a comenzar a filtrar a través ¿de qué? va a comenzar a filtrar a través de esta mala adhesión sobre esmalte ¿de acuerdo? este acondicionamiento autogravante se adhiere bien a la dentina sin embargo no se adhiere también al esmalte como los sistemas de grabado total ya que como el primer no se lava sino que solo se seca queda esta superficie poco susceptible a sufrir buena adhesión entonces ¿cómo es que lo hemos solucionado? y esto hay que decirlo en la técnica de integración de esmeral el ácido fosfórico es utilizado para preparar esmalte y la dentina se trata con primer ácido es decir nosotros ya hemos obtenido buenos estándares de adhesión utilizando ácido ortofosfórico a nivel del esmalte entonces hemos aprendido hace muchos años que la clínica es soberana es mandatoria por lo tanto del ACUA 1987 nos dice esto también por lo que los excelentes resultados que se ha obtenido con el grabado de mentina utilizando ácido fosfórico creemos que por el momento deben seguir siendo utilizados el ácido ortofosfórico a nivel de esmalte ¿qué es lo que hacemos? una pequeña modificación a la técnica del autograbado vamos a utilizar de todas maneras ácido ortofosfórico a nivel del esmalte ¿de acuerdo? vamos a utilizar ácido ortofosfórico a nivel del esmalte ¿ya? como siempre lo hemos hecho y después seguiremos prácticamente el mismo protocolo que se ha seguido para una cuarta generación utilizando pues sexta generación ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien entonces modificación de la capa vamos a adhesivos acondicionantes en dentina modificación por la capa de reacción de integración esto se genera a través de sistemas autogravantes o self-etching ¿qué quiere decir? que el barrio dentinario está presente no lo estamos eliminando sino lo estamos modificando estos sistemas adhesivos autogravantes eliminaron el ácido ortofosfórico como acondicionador reemplazado por un primer pero un primer ácido y resina adhesiva usados en dos tiempos operatorios y que no requieren lavado ni remoción del barrio sino que lo incorporan a toda esta capa híbrida ¿de acuerdo? ya hemos comprendido un poco con respecto a los adhesivos de cuarta quinta y sexta generación vamos a interconectar entonces los conocimientos ¿qué hemos dicho nosotros? que en una dentina profunda los tubulos dentinales están tremendamente abiertos ¿cierto? muy bien mientras que en una dentina superficial hay poca dentina intertubular y los tubulos dentinarios más bien son muy pequeños y muy estrechos ¿qué es lo que ocurre? ocurre que cuando nosotros en una capa superficial utilizamos los adhesivos habiendo eliminado el barrio dentinario pues los tags van a ingresar y van a obliterar es decir van a cerrar van a taponear los tubulos dentinarios ¿y qué pasa cuando se taponean? hacen exactamente lo mismo que el esmerplag evitan que los líquidos se muevan a través del conducto y por lo tanto no hay sensibilidad sin embargo en una dentina profunda tenemos gran cantidad de tubulos dentinarios muy abiertos muy abiertos y además de gran volumen de gran diámetro cuando nosotros eliminamos el barrio dentinario en esta circunstancia y colocamos nuestro adhesivo el adhesivo va a formar tags es cierto pero los tags en su diámetro son muy delgados no llegan a tapar toda la superficie del tubulo dentinario por lo tanto vamos a decirlo el diámetro no equipara el diámetro del tag no llega a cerrar al tubulo dentinario porque tiene un diámetro mayor ¿qué ocurre? comienza a haber movimiento de líquidos a través de él por lo tanto hay sensibilidad conclusión para una dentina superficial yo podría hacer la eliminación del barrio dentinario utilizando mis adhesivos de cuarto o quinta generación sin embargo cuando estoy en una dentina profunda no me conviene eliminar el barrio dentinario me conviene que este esté presente ¿para qué? para evitar este movimiento de líquidos y evitar por lo tanto la sensibilidad ¿cuál sería el problema? el problema sería que estando en una dentina profunda y yo manteniendo el Smerlager este Smerlager tiene bacterias y si no son las bacterias podrían que pueden ingresar por un tubulo dentinario que además es muy ancho sino las sustancias las toxinas que esta fabrica podrían ingresar dentro del tubulo y podrían enfermar a la pulpa dental ese es el peligro por lo tanto cuando vamos nosotros a utilizar en una dentina profunda adhesivos de sexta o séptima generación la recomendación sería utilizar sustancias como la clorexidina que inhiba a las bacterias y después nosotros proceder a hacer nuestros protocolos que correspondan a sexta o a séptima generación ¿de acuerdo? muy bien hemos estudiado un poco lo que significa el agente cementante ¿no? perdón este hemos estudiado hasta este momento lo que es las porcelanas hemos utilizado el adhesivo hemos profundizado un poco en esto y ahora habría que hablar un poco con respecto a los cementos resinosos que vamos a utilizar para hacer adhesión ¿de acuerdo? y tenemos existen muchas clasificaciones el tiempo no me da para hablar de todas las clasificaciones pero quisiera hablar de una clasificación en la cual está basada en cuanto a los componentes de la activación para la polimerización y tenemos una que es los cementos resinosos que son químicamente activados ¿qué son estos? son estos cementos que tienen una reacción aminoperóxido es decir son químicamente activados quiere decir que no necesitan luz para ser activados ¿de acuerdo? sino que se mezcla el catalizador con la pasta y ¿qué es lo que se obtiene? una reacción una reacción peroxido amida y en ese momento comienza o se desencadena ¿qué? la polimerización ¿de acuerdo? el problema con estos agentes cementantes que no necesitan luz es que generan pasado un tiempo un cambio de color es decir lo que no ha logrado pues unirse fruto de la oxidación va a cambiar de color ¿de acuerdo? entonces ¿para cuándo está o en qué circunstancias nosotros deberíamos utilizar un cemento químicamente activado? en aquella circunstancia donde yo no puede incorporar luz les pongo un ejemplo si yo tengo un poste de base orgánica reforzado con fibra o llamado un poste fibra color blanco pero así leche ¿de acuerdo? déjame decirle que estos postes solo permiten el 1% de paso de luz entonces si yo voy a cementar no puedo cementarla con un cemento dual ni con un cemento fotopolimerizable tengo que cementarla con un cemento que no trabaje con la luz ya que esta no permite el paso de la luz ¿cuál sería el cemento? uno químicamente activado aquí tienen una marca por ejemplo Multilink si yo voy a hacer cementación adhesiva en una corona metálica ¿de acuerdo? corona metálica pregunto por la corona metálica a través de ella una metal porcelana ¿va a poder atravesar la luz? imposible no va a pasar entonces ¿qué tendría que utilizar? un cemento resinoso que sea autopolimerizable es decir uno químicamente activado ¿de acuerdo? por ejemplo las coronas que son de circonia son es un metal blanco es un metal solo que de color blanco que no permite el paso de luz entonces ¿qué tendría que utilizar? un cemento químicamente activado un cemento que no necesite luz para polimerizar ¿de acuerdo? ¿qué otro tipo de cementos tengo? estos cementos que son fotopolimerizables y estos cementos fotopolimerizables o fotoactivados tienen como desencadenante a las cánforoquinona ¿de acuerdo? o otros tienen incluso diquetona que son los desencadenantes de la fotoactivación ¿pero qué necesitan? necesitan luz entonces estarán consignados a aquel tipo de restauraciones que permite un buen pasaje de luz como por ejemplo una carilla una carilla no debe ser cementada con un cemento químicamente activado ni tampoco con un cemento dual ¿porque qué es un cemento dual? un cemento dual ¿de acuerdo? es un cemento que tiene los dos componentes tiene tanto la cánforoquinona como tiene una reacción a minoperóxido ¿y qué pasa con la reacción a minoperóxido? que con el paso el tiempo cambia de color y si usted cementa con un cemento dual va a haber un cambio de color pasado un tiempo por más disculpa que te corte por más que en algunas marcas puedo decir marcando no hay un problema cuando uno desea y pone un color para que sea medio blanco o tipo traslúcido para que coloquen ahí sus carillas con el tiempo cambia de color mira con respecto a la marca la marca que tú me haces mención pertenece al Ivoclar vamos a ponerlo así la Ivoclar tiene tres tipos de cemento tiene un cemento fotoactivado y este siempre va a ser voy a retroceder la diapositiva para que ustedes lo puedan ver dice mira VarioLink pero dice VarioLink Vinir si dice Vinir es fotopolimerizable ya VarioLink Vinir fotopolimerizable sin embargo como Dual ya tiene la marca Ecolink o simplemente bajo el nombre de VarioLink pero ya no Vinir ¿qué es eso? un Dual y tiene el Multilink ¿qué sería el Multilink? uno químicamente activado ahí están los tres tipos de cemento no sé si estaría bien en esta conferencia hablar de marcas pero creo que sí creo que sí además es una marca pues este muy reconocida no necesita que yo le tenga que hacer una propaganda no tiene caso ¿ya? bien entonces tenemos como pueden ustedes observar cementos duales ¿ya? no después después terminamos creo que esto para ya que estamos así muy embalados ¿no? como quien dice y terminamos y después respondemos todas las preguntas ¿de acuerdo? los agentes cementantes duales tienen ambos sistemas son fotoactivados y químicamente activados ¿de acuerdo? por lo tanto ¿para qué están hechos? están hechos para aquellas situaciones clínicas en las cuales no permiten el 100% de paso de luz por lo tanto donde llegue la luz se activará la parte foto y donde no llegue la luz la parte autopolimerizada ¿de acuerdo? entonces estos cementos salen al mercado con el fin de unir las características favorables tanto en los cementos resinosos fotoactivados como en las autopolimerizables son utilizados en situaciones donde existe la pérdida o ausencia de luz a la distancia de la fuente activadora es decir donde no llegue totalmente el paso de luz como los casos clínicos envolviendo la utilización de pernos intracanales cuando uno observa un poste ¿de acuerdo? y se coloca la luz se ve que en los primeros milímetros llega buena cantidad de luz pero en los últimos milímetros apicales digamos del poste nos llega una buena cantidad de luz entonces bien podríamos nosotros utilizar ¿qué? un cemento dual en esta circunstancia situaciones donde existe la atenuación del pasaje de luz a causa de interposición de un material restaurador indirecto estético o espeso miren esto por favor vamos a vamos a verlo así ven aquí los dos postes ¿sí? ven uno que es mucho más traslúcido yo creo que es totalmente blanco color leche en este traslúcido yo podría utilizar un cemento dual ¿por qué? porque como ustedes observan en este otro gráfico observan que la luz llega en muy buena cantidad en los primeros milímetros y en los últimos milímetros no entonces ¿qué sucede? que en los primeros milímetros se activará la parte foto y donde no está llegando buena cantidad de luz la parte autopolimerizable pero en este otro poste como ustedes pueden observar color leche blanquecino totalmente que solo permite el paso de luz en uno por ciento por lo tanto no conviene utilizar un cemento dual tendría yo que utilizar un cemento totalmente autopolimerizable totalmente químicamente activado ¿de acuerdo? sin embargo observen estas carillas lente de contacto carillas delgadísimas que permiten un buen pasaje de luz pregunto ¿cuál sería el cemento utilizar? evidentemente un cemento fotopolimerizable que se activa por canforoquinonas en este quiero que observen esto de aquí en la parte inferior de la pantalla usted observa la cofia la cofia es de circonia blanco color leche no permite el paso de luz entonces no debo utilizar un cemento dual debo utilizar un cemento químicamente activado ¿de acuerdo? que esta cofia después es revestida con porcelana ¿no? mediante este método por ejemplo de inyectada o también el método de pincel pero miren esta corona superior esta corona que está hecho de porcelana inyectada ¿sí? que permite un pasaje de luz no completo parcial entonces en este caso yo podría utilizar un cemento dual ahora alguien me dirá doctor y el cambio de color no se va a ver ¿por qué? porque los 2 milímetros o milímetro punto 5 del grosor de mi restauración no permitirá que se transfiere un cambio de color desagradable más esto si va a suceder si yo utilizo un cemento dual en una carilla miren otra luz y aquí es mi carilla un cambio de color si se va a ver ¿de acuerdo? esto es para entender cómo elegir mi cemento cómo hacer un uso racional del mismo ¿de acuerdo? también hemos hablado del uso racional de los adhesivos en qué circunstancia clínica utilizaré un adhesivo de cuarta, quinta o en qué situación utilizaré uno de sexta o séptima adhesión por lo tanto por lo tanto los cementos duales el cemento resinoso no puede ser adecuadamente polimerizado esto hay que entenderlo porque a veces me dicen Aníbal pero yo puedo utilizar un cemento dual por ejemplo en una circonia no ¿por qué? porque necesito una pre polimerización ¿por qué? si el cemento resinoso no puede ser adecuadamente polimerizado sus propiedades mecánicas físicas biológicas pueden ser adversamente afectadas estando asociados con problemas tales como sensibilidad posquirúrgica microfiltración caries recurrentes susceptibilidad de degradación decoloración y disminución de las propiedades mecánicas por eso es que para poder cementar una circonia por favor no utilicen ustedes el cemento dual tienen ustedes un cemento específico para eso primers metálicos además que se trabajan con esto tal vez como el monobon por ejemplo ¿no? y un cemento específico para cada situación el estudiante suele comprar solamente o una sola que son los cementos duales si quieres cementar todo ¿ese monobon es el nombre comercial? es el nombre comercial para una especie de primer que se utiliza para primers metálicos es decir vendría a ser como el silano pero para los metales ¿de acuerdo? para óxidos metales como por ejemplo la lumina la circonia o mi propia cofia metálica recubierta de porcentes me estás hablando de las coronas de circonia para pegar efectivamente no podemos utilizar un silano vamos a entender por qué no debemos utilizar un silano porque están que se preguntan también un silano por ejemplo sil s-i-l viene de que vamos a unir al sílice que esté presente en la restauración por eso le decía es importante diferenciarlo en una circonia señores no hay sílice por lo tanto no debemos utilizar un silano para eso existe un silano especial vamos a decirlo así que no es silano en verdad sino es un primer para óxidos metálicos como menciono el monobot de acuerdo entonces vamos a ver qué es lo que persigue ahora nosotros se acuerdan que nosotros hemos hecho un grabado ácido sobre el esmalte para hacer micro surcos micro retenciones muy bien en la porcelana nosotros vamos a utilizar otro ácido un ácido que es el ácido florídrico qué hace el ácido florídrico solo en Cine y Calamina en la década del 80 descubren el efecto del grabado sobre ácido florídrico sobre la cerámica es a partir de entonces donde se puede decir que comienza el avance de la cementación en porcelana libre metal qué hace trabaja sobre el sílice presente en la restauración haciendo micro retenciones lo mismo que se haría sobre el esmalte utilizando ácido fosfórico lo mismo se obtiene utilizando ácido florídrico en la cara interna de una restauración de porcelana aquella que tenga de alguna u otra manera sílice en su composición esto entonces hay que entenderlo una lumina una circonia que no tiene sílice pues no debemos utilizar ácido florídrico es absurdo ¿no? entonces la finalidad es crear micro retenciones expensas de la sílica presente en la fase vitria de la cerámica ¿qué más utilizamos? en el año 1972 el doctor Alan Rochett publicó un artículo donde describe un nuevo concepto de adhesión y está dado por este silano ¿qué hace el silano? el silano es una molécula bifuncional que se va a unir a una parte inorgánica y a una parte orgánica ¿cuál sería la parte inorgánica? la parte inorgánica sería el sílice que está presente en la restauración por lo tanto yo utilizaría silano en circonia ¿no? porque no tiene sílice ¿de acuerdo? ¿sí? ¿no? entonces vamos a ver aquí el silano es una molécula que se une químicamente al silicio presente en las porcelanas felespáticas ¿y a qué parte dice? a una parte inorgánica y a una parte orgánica ¿cuál es la parte orgánica? el bis-GMA que está presente en las tanto el adhesivo como el agente cementante esa es la parte orgánica muchos piensan que la parte orgánica es que se va a unir al diente no se une a una parte inorgánica que es el sílice que está presente en la restauración y a una parte orgánica que es el bis-GMA que está presente tanto en el adhesivo como está presente en el agente cementante ¿de acuerdo? muy bien ¿ya? muy bien ahora vamos a entender nosotros cómo vamos a hacer un protocolo de cementación por un lado tengo por un lado tengo la superficie dentaria sobre la cual yo voy a trabajar ¿cierto? aquí esta superficie dentaria que puede ser esmalte que puede ser dentina si es esmalte pues no hay mucho problema ¿no es cierto? ¿sí? si es dentina pues yo tengo que saber escoger si elijo mi cuarta o mi quinta generación o mi sexta o mi séptima generación pensando en carillas a ver pensemos en carillas el tallado en las carillas es casi siempre en esmalte pero a veces se profundiza por alguna razón pensemos que tengo un diente que digamos como que claro como que es un diente que el paciente me ha dicho doctor yo no quiero hacer una ortodoncia pero esto está bien limitado cuando digamos la desalineación no es muy grotesca es pequeña entonces yo puedo manejarlo pero si yo lo voy a manejar entonces habrá tendré que hacer más desgaste en la parte que esté más desalineada y llegaré a dentina pero va a ser siempre una dentina ¿qué? superficial y al ser una dentina superficial ¿qué puedo utilizar? cuarta generación ¿por qué? porque sé que la cuarta generación no genera sensibilidad en dentina superficial más si yo estuviera utilizando tal vez yo una incrustación en una dentina profunda entonces definitivamente no utilizaría una cuarta ni una quinta porque tendría que utilizar ácido ortofosfórico eliminaría el barrio dentinario y esto va a provocar sensibilidad y eso es lo que pasa muchas veces cuando eliminamos una gran amalgama y la cambiamos por una gran incrustación ¿no? el paciente dice con mi amalgama no tenía sensibilidad y ahora el frío y el caliente me molesta ¿de acuerdo? entonces por el otro lado ¿qué tengo? tengo a la superficie o la cara interna de mi restauración que en este caso podría ser una carilla a ella también tengo que hacerla susceptible a sufrir adhesión ¿cómo trabajo sobre esta situación? sobre digamos sobre el diente no hay problema como siempre escoge usted su adhesivo echa las capas que hemos dicho ¿de acuerdo? trabaja como ya se ha mencionado el problema sería ¿qué es lo que yo tengo que hacerle a la cara interna de mi restauración para que ésta sea susceptible a sufrir adhesión? lo primero es que tengo que limpiarla ¿para qué? para elevar su energía superficial ¿cómo la voy a limpiar? puedo utilizar alcohol puedo utilizar ácido ortofosfórico para limpiar la cara interna mi objetivo utilizar ácido ortofosfórico en esta superficie no es señores el de hacer micro retenciones no lo va a lograr no lo va a hacer es simplemente limpiar la superficie ahora que está limpia ha elevado la energía superficial por lo tanto es susceptible a sufrir adhesión y ahora el segundo paso sería el segundo paso sería volver a utilizar pero otro ácido el ácido florídrico ¿cuál es el objetivo de este ácido florídrico? hacer micro retenciones micro surcos ¿dónde? en la cara interna de mi restauración ¿a expensa de quién? del sílice que está presente allí pero pregunto ¿esto va a eliminar unas sales en la superficie? lo mismo que lo haría pues en el ácido ortofosfórico sobre el esmalte también tengo que volverla a limpiar ¿con qué se limpia? otra vez con ácido ortofosfórico no con el objetivo repito de hacer micro retenciones sino de volver a limpiar la superficie porque el haber utilizado ácido florídrico va a generar como una especie de barrillo en la superficie después ¿qué utilizaré? utilizaré bueno entre este ácido fosfórico y el silano hay un paso que no está aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que alcalinizar esa superficie ¿con qué la alcalinizo? usted va a la farmacia y compra bicarbonato de sodio una cuchara sopera sobre el líquido sí, tres soles y inmediatamente ¿qué hace? va a alcalinizar esa superficie la seca un minuto ¿de acuerdo? ahora hay sustancias hay sustancias que uno va al fabricante perdón a las empresas y dice me vende la sustancia la cual alcaliniza la superficie por supuesto y le van a vender un frasquito que por decir le vale 42 soles creo usted revisa mira con una lupa y abajito ¿qué dice? bicarbonato de acuerdo que en la farmacia está 2 soles 50 ¿ya? bueno después de haber alcalinizado esta superficie yo voy a colocar el silano ¿no? el silano señores genera dos capas la capa más profunda es la que genera buena adhesión la capa superficial tiene que ser eliminada por calor o sea que tengo que utilizar una secadora de pelo ¿de acuerdo? para generar calor en la superficie y esto va a eliminar esta capa que no es muy susceptible a hacer adhesión la capa exilano ¿de acuerdo? y después ¿qué voy a incorporar? el adhesivo elijo el agente cementante que convenga en este caso si es una carilla o un fotopolmerizable si es de repente una corona ¿no es cierto? de cierto grosor será un cemento dual y después procedo a la cementa la capa exilano la capa exilano es una acción que se va a incorporar y después la capa exilano la capa exilano la capa exilano la capa exilano Amén.